Por todas las esquinas hay con el aire de los madriles Me rondan unos ojos como algo así, no sé si son de un duque, hay con el aire Si de un torero, tan solo de pensarlo, me muero, muero ¿De quién son estos ojos que yo he soñado? Que en medio de mis sueños me han embrujado ¿Dónde los he visto? Ay madre de Cristo que yo no lo sé ¿Dónde los verías? Ay Santa Lucía que todo lo ve Si no ha sido un cabecero ni en la mesa de la villa Ni de noche en cuchillero ni de día en las distillas Porque madre los presiento Cuando cruzo por la calle, ay calle del sacramento Cuando cruzo por la calle, ay mare de larga Callecita de, ay calle del sacramento Tus ojos me han envuelto, ay con el aire, como una araña En la marí morena de sus pestañas Candiles en la noche, ay con el aire, de mi locura Que me quitan el sueño con su negrura De amores para siempre llaman heridos Los ojos de un hombre desconocido ¿Dónde los he visto? Ay madre de Cristo que yo no lo sé ¿Dónde los he visto? Ay Santa Lucía que todo lo ve Si no ha sido un cabestrero ni en la mesa de la villa Ni de noche en cuchillero ni de día en las distillas Porque madre los presiento Cuando cruzo por la calle, ay calle del sacramento Cuando cruzo por la calle, ay mare de larga Callecita de, ay calle del sacramento 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 Callecita de, ay calle del sacramento